Hola, muy buenas, aquí Diosdigo, Joker y Tetra Brick. Hola, hola. Y ahora os traemos el top 5. Y en el número 5, empezando esta semana, tenemos a... Ay, BlueHD, que está jugando Bade en Terminal. Vemos como salta, hace un reload shot, la salida de Sainer Shot no hace nada. Salta y Temper Shot hasta el avión. Flipa tulipa. Madre mía lo que se ha hecho ahí. Vamos a volver a verlo en cámara lenta. Vemos como salta, apunta, 360 y el Tempe Shot ahí, el tío en el avión. Sí, señor. Buen clip. Y en el número 4 tenemos a Illiquid, que nos va a enseñar lo que es una orgía pajera en el Call of Duty. Solo tenéis que escucharlo después de haber tirado el cuchillo para arriba. Muy bien, prepárense para la ronda siguiente. Oh, tío, que lo dije, que lo dije, tío. Oh, tío. Graba. Y en el podio de esta semana, en el número 3, tenemos Illani HD jugando Bade en Quarry. Que vemos como está aturdido. Le deja más digo que... No, esta vez no. Salta y Tempe. No sé qué ha hecho ahí, Dios mío. 360. 360 apuntando ahí dentro. Y se le ha cargado de un Warbang prácticamente al Noxco. Vamos a verlo. Hace un 360, salte hacia atrás. Apunta, deja de apuntar y lo mata. Sí, señor. Muy, muy buena, Dani. Y en el número 2, tenemos a Fusion jugando con nuestro amigo el señor Mortadela, que salió en el número 1 de la primera semana. Y va a cambiar de arma, va a hacer un Double Tap, otro Double Tap y metérsela por el puto Orto. Y en el número 1, ya felicidades para el primer jugador, que es Moonit, que está jugando Bade en Terminal. Vemos como hay aturdido al enemigo entre todos. Hace un knife cancel con el C4 y un 720 en el aire, cae y mata al enemigo. Muy buena. Vamos a verlo en cámara lenta. Vaya degenerado. Sí, vaya degenerado. Vamos con cancelar el cuchillo, dos vueltas y mata al enemigo con un reloadshot al final. Muy buena. Y si queréis enviarnos vuestros clips, solo hay que subir el vídeo a YouTube sin clasificar el trickshot cortado. No queremos la partida entera, ni mucho menos. Nos mandas el link en un mensaje privado con el asunto del mensaje Top 5, tiro semanal o tiro nuevo, con el respectivo tiro que queráis, donde aparezca. Saludos y hasta la semana que viene.